primer bloque de tv crecer y le damos la bienvenida a unos amigos que ya nos y ya vinieron a este programa hace un año es la asociación de distrofia muscular y su representante que también vino señaló santiago ordoñez como andas bien diego gusto verte de nuevo bueno y un poco contame santiago este esta asociación de distrofia muscular después vamos a contar el hecho puntual que es una caminata que hay la semana que viene para poder ayudarlos contame un poquito qué hace la asociación de distrofia muscular o si querés en tus palabras de tantos años de ver esto que es para la señora de la casa que es una distrofia muscular y que hacen ustedes ok bueno admi asociación distrofia muscular como bien dijiste vos diego tiene más de 30 años de vida y fue formada por un grupo de personas afectadas con estas enfermedades y profesionales de la salud con la idea de constituirse en representantes de la comunidad de personas que tienen estas patologías de forma tal de ayudar a mejorar la calidad de vida a través de distintos tipos de acciones de divulgación comunicación contención e inclusive programas asistenciales apoyo a laboratorios en algunos tratamientos es básicamente si querés a grandes rasgos las acciones que después se concretizan en diferentes tipos de proyectos y que cuál es la dentro de las distrofias musculares la o las digamos los chicos o los adultos y de chicos y chicos y adultos en enfermedades neuromusculares hasta el año pasado manejábamos que había más de 400 le dijeron que hay más de 600 y vos como médico lo sabés además son muy complejas pues son de origen genético si cada una de ellas a su vez puede tanto tipo de expresiones este y son afectan todo el mecanismo neuromuscular todo el sistema neuromuscular en el caso particular de las distrofias musculares bueno la más conocida es dugem inclusive dentro de ADM hay un programa específico se llama programa de familias dugem afecta las neuromusculares en promedio dicen que afectan uno cada mil personas dugem afecta uno cada tres mil quinientos varones nacidos el caso de lleno es muy muy grave muy muy pesada arranca desde chiquitito es genético y si bien hoy hay una sobrevida muy grande bueno ya afecta seriamente los músculos esqueléticos la parte respiratoria bueno gracias a dios está trabajando muchísimo hay protocolos que están generan realmente muchísimas claras que esto pueda bueno nosotros yo le contaba acá fuera del aire que saben la gente de tv crecer sabe que tenemos la fundación primeros pasos también que este año ayudamos a un niño con duchén que por eso te lo pregunto que estaba totalmente perdido en el mundo no tenía una obra social como la gente tenía yoma que tener yoma es un dolor de cabeza y no le cubrían ni la quinesio ni el soporte cuando tuvimos que hacer muchas gestiones para que idiomas se pongan las pilas vos lo debes conocer lo llevamos al doctor dubrovsky que es un especialista puede ser vicepresidente bueno fue el doctor dubrovsky que la verdad que nos atendió fantástico obviamente sin cargo se preocupó por el chico y después lo vimos con el hospital garrahan en el servicio de hospital de día y lo pusimos un poco a digamos organizamos un poco conseguimos que yo me cubre alguna digamos tratamiento en su domicilio pero vemos que está la gente que no tiene una cobertura buena está desprotegida no sé si esa es su sensación también mira en general la discapacidad la argentina es muy buena este lamentablemente como sucede muchas veces en nuestro país hay veces que lo que más la pueden usar son aquellos que tienen más recursos con más conocimiento y muchas veces familias en familias con menos recursos o menos información de pronto no pueden acceder a todos los beneficios que da la discapacidad argentina por la discapacidad labor social tiene que brindarle servicios educativos acompañantes terapéuticos en la casa transporte los remedios gratis ayudas ortopédicas silla de ruedas todo el problema que muchas veces tiene que llegar a través de un abogado hacer un recurso de amparo hacer de pronto acciones de abandono de persona y hasta las últimas consecuencias porque la plata aparte de finalmente no la paga la obra social son recursos que vienen del estado y que se hace un clearing finalmente y es finalmente el estado la plata está no es que la obra social el policía ser injusto una obra social con más personas con problemas de salud y finalmente con un clearing donde termina siendo un fondo donde es el estado que tiene que aportar claro y ni hablar de idioma que la obra social de la provincia debería estar anoche te contaba también oye un caso de una chiquita de 10 años que está peleando por una silla de ruedas y tampoco la atención yo te preguntaba fuera de cámara mandamos un abogado que hacemos porque no puede ser que esta gente que tiene una enfermedad estos niños 10 años o menos donde deberíamos desvivirnos para que esos chicos la pasen lo mejor posible deberíamos desvivirnos para que esos chicos tengan todos los recursos y lamentablemente los que tienen que actuar se hacen lo distraído después te damos datos como para nos contactamos para darte referencias de abogados que se especializan en todo esto porque esto todo un trabajo y te vuelvo a decir de psicología colegios terapia ocupacionales y todo lo que necesite para darle la calidad de vida que obviamente este merece no exacto bueno contame de tenemos ya mirada hablando se nos fue tenemos un minuto contame la maratón es una caminata la caminata bueno ya estamos viejos para decir bueno caminamos este el próximo domingo 15 en el rocedal de palermo a las 10 de la mañana estamos organizando una caminata saludable que sale desde la estación saludable que está en el rocedal con la idea bueno de divulgar y comunicar es el día de las enfermedades neuromusculares en todo el mundo y comunicar la existencia de este tipo de patologías difundir y dar información y para que la gente tome conciencia y frente a determinados síntomas concurra cuanto antes a su médico de forma tal de poder tener un diagnóstico y cuanto antes empezar un tratamiento siempre decimos que estas enfermedades no son curables pero si son tratables y eso incide directamente en la calidad de vida de las personas por eso bueno estamos haciendo un poco de fundraising también ahí con algunos espónsores queremos pasarla bien este divertirnos y al mismo tiempo obviamente promocionar y divulgar este tipo de para doña rosa fundraising es recaudación de fondos porque yo a veces cuando la escuchaba no sabía ni que era pero como este es un programa para doña rosa se lo aclaramos y la base de datos otro tema que coincide este año es con la este día es el lanzamiento hace un mes esto ya está online en nuestra página web que es www.adm.org.ar adm.org.ar exacto un registro de personas afectadas con la idea de hacer el mapa de estas enfermedades a nivel nacional este y de forma tal de tener información cuando vienen determinados protocolos de tratamiento sean desde esta base donde se puedan seleccionar las personas que cumplen con los atributos o requisitos o para poder participar en estos protocolos y aparte y aparte de monitorear si están bien diagnosticados etcétera etcétera bueno santiago muchas gracias por venir no gracias a ustedes gracias a ustedes por recibirnos no por favor bueno nos vamos a la pausa acordate el domingo 15 ya tenés un programa en el rocedal nos vamos a la pausa